¿Una regla de 3? No. ¿Es más fácil o depende del tipo? Es una regla de 3, al final está una escala o una regla de 3. Vamos a poner una regla de 3. Bueno, tenemos un campo de sur. Pero tenemos el plano de un campo de sur. Todo el mundo sabe como un campo de sur. Sin embargo, no todo el mundo sabe porque caen las cosas al suelo. Se lo pueden ver. A ver, Juan, tú que eres experto. ¿Qué es esta línea? ¿Por qué se pone esta curva aquí? ¿Eh? No sabéis por qué se pone esa curva ahí. Yo que odio el fútbol, sé que es la línea que aleja a los jugadores cuando tienen que tirar un penalti. Para que te tome la misma distancia del círculo del punto de penalti, se hace un círculo aquí y tienen que estar todo a esta distancia. Porque uno se pone aquí y llega antes. Si llega aquí, está la misma distancia y se pone aquí. Si lo que se pone aquí, esto llegaría antes. Bueno, pues esto en el plano mide, de aquí a aquí mide 10,6. De aquí a aquí mide 6,6. Más que es suficiente. También el resto de las medidas a la hora que me importa un poco. ¿Vale? Dice que está en cada 1,400. Es decir, que un centímetro en el plano son 1,400 centímetros en la realidad. A mí me resultaría más fácil, Mone, que... Pero en el otro es un metro, ¿no? ¿En el primero? ¿Cómo? ¿Cómo? En el número. ¿Cuántos centímetros? La escala aquí. Sí, estos son centímetros. Tú lo mides en el plano y son centímetros. Y aquí, en la realidad, son centímetros. Si estos son centímetros, estos son centímetros. ¿Vale? Pero yo prefiero empezar la escala así. Como 1,400 centímetros son 14 metros, digo, esto es escala 1,400 centímetros 14 metros. A mí me resulta más fácil. Sí, pero el centímetro se va a dar algo. Claro, porque nosotros lo vamos a hacer con esto. Luego lo vamos a pasar a 2 metros. Solo por practicar. Entonces, para calcular cuán ancho es el campo, digo, Mone, es una regla de tres. Si 1,1 centímetros en el plano son 1,400 centímetros en la realidad, si tengo que esto mide 6,6 centímetros, en la realidad serán x centímetros. ¿Vale? Si quiero hacerlo por regla de tres, es muy igual. Esto sería 6,6 por 1,400 partido 1. En realidad, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por 1,400. Si tienes que hacer la regla de tres, una multiplicada por 1,400. Entonces, estos son 9,240 centímetros. Pero esto está muy feo. ¿Cuánto mide el campo? 9,240 centímetros. 92,4 metros. Lo paso a metro al final para que quede más chulo. Lo de pasar a 20 centímetros pero para la derecha que se utilizaba subir. ¿Pero cómo era lo de los cero? Es que eso lo medía en la derecha. Metro, decímetro, centímetro. Si quiere pasar de una unidad mayor a una unidad menor tiene que ir multiplicando por 10. Y si quiere pasar de una unidad menor a una unidad mayor tiene que ir dividiendo. ¿Pero ahí? Entonces, aquí lo que son dividientes, 100. Porque lo pasa de centímetro a metro. ¿Y cuando de kilómetros también? con tres veces. De metro a kilómetro con tres veces. Sería metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. ¿Vale? Sería correr tres veces. O correr la coma tres veces. Yo lo que es aquí es correr la coma dos veces a la izquierda. ¿Vale? Vale. Y para calcular el largo, un centímetro en el plano son 1.400 centímetros de realidad, 10,6 centímetros del plano serán 1.000. Solo tienes que multiplicar por 1.400. 10,6 centímetros. 10,6.400 es 14.640 centímetros. El metro son 148,4. ¿Vale? Y siempre puedo hacerlo así, con la nube de aquí. ¿Cuánto es más fácil? A mí no es más fácil. ¿Cómo te haré eso? Es más fácil. Lo multiplica por este número, es más fácil. Lo